La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Con referencia a la historia de este parque, este está decretado desde el año 1993. Tiene el decreto de Gacetas 3003, de septiembre del año 93. Ahora nosotros estamos aquí para retomar nuevamente lo del parque, porque históricamente esto ya es un parque. Ahora tenemos que nosotros darle continuidad a esto y convertirlo en el verdadero parque, que es lo que se tenía inicialmente como eje el parque botánico, con plantaciones de autóctonas de esta zona, unas caminerías para los niños, pistas de bicicletas, pero todo que sea netamente acorde a nuestro sistema ecológico. Pretendía traerse el coliseo hípico de Patarata. También quería instalar aquí siete canchas de tenis, una pista de carros de altas cilindradas, una pista de carros de cartas. Como yo les expliqué a ellos, yo me reuní con la alcidad de Vázquez, el que era secretario privado, y le dije aquí cuando la gente no tiene ni para comprar una harina, ¿cómo va a tener para comprar un juego de zapatos para el tenis, una raqueta, una pelota? Toda esa cuantidad de cuestiones que se necesitan. Por eso es que estamos aquí hoy nuevamente para tratar de evitar lo que él pretende hacer nuevamente con nuestro parque, convertir esto en unas instalaciones deportivas, pero con cuestiones que no están acorde con las necesidades nuestras ni adaptadas a la situación del parque, pretendiendo instalar hasta grama artificial en nuestro parque, con un polideportivo que quiere instalar aquí. Nosotros no nos oponemos a las instalaciones de esas estructuras, pero que las haga dentro de la parroquia, en otro sitio, porque esto ya tiene determinado el uso de estas instalaciones. Los consejos comunales de esta zona, los compañeros que hace muchísimos años hacen lucha ecológica aquí, los compañeros Malpica, Goyo, varias personas nos convocaron, desde ayer se han hecho meses de trabajo, bueno, hoy, invitación que me hicieran, pues vine hasta acá un poco para debatir el tema de la función que cumple el Parque del Norte, y bueno, es obvio para quien tenga sentido común que el Parque del Norte cumple un propósito meramente ambiental. Es un parque muy ambiciado por el sistema capitalista larense, se han propuesto diferentes proyectos, pero todos llenos de concreto, todos, por supuesto, con la avanzada que no tiene que ver precisamente con el ambiente, ¿no? Y por cierto, en unos espacios indicaba yo que cómo era posible que se presentaran proyectos sin que tuvieran la transversalidad ambiental. que lo hagan en terrenos que están ubicados hacia la vía Cordero o hacia la vía de Cujita Maca, que por ahí hay muchos terrenos disponibles. Estamos aquí reunidos para apoyar a la comunidad, a los jóvenes, a los recreadores, a los estudiantes y a todos aquellos jóvenes adultos que podrían utilizar estas instalaciones para venir a caminar, a hacer una vida saludable, a distraerse, ¿verdad? a disfrutar del ambiente y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí apoyando que junto al Ministerio del Ambiente, justo al Instituto Nacional de Parques y junto a varios consejos comunales darle la mano para que el gobierno regional vea que no estamos apoyando las instalaciones y creaciones de infraestructuras que dañen la naturaleza y que mantengan el parque en su estado natural. Aquí tenemos diferentes especies, bien extraño el comportamiento porque en áreas cerófilas es difícil ver árboles distintos a los Cují y aquí apreciamos eso. Este es un parque, bueno, uno de los parques de recreación más grandes del área metropolitana del estado Lara, bueno, un poco para las medidas de mitigaciones que se requieren cuando tenemos una explotación minera muy cercana y de eso se trata esta actividad. Aparte de que nos indicaban aquí los compañeros que hacen vida en estas áreas del sector del Cují que aquí hay mucha agua. También nos conversaban que inclusive se habían conseguido unos hallazgos como de cementerio aborigen, algo de eso, ¿no? Bueno, habrá que profundizar en la historia, pero todas esas cosas tiene este parque tan hermoso que ha sido respetado. Mira, es una bendición entender que mucha gente del Cují ha defendido este parque, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nosotros los humanistas sí creemos que este espacio puede ser preservado para la vida y para la paz y no para el concreto. No nos oponemos a que haya el crecimiento que amerita el área urbana, pero entendiéndose que cada espacio geográfico tiene unas condiciones específicas para el desarrollo de esta. A eso es a lo que hacemos el llamado y bueno, sumamos a que el pueblo de la parroquia Cujita Maca, que son los que hacen vida más contiguo al parque, entendamos que este parque es un parque para respirar, es un parque para mitigar la gente de contaminación que genera, por supuesto, cualquier proceso humano que no tiene que ver solamente con el tema de la vialidad, sino también con la explotación muy cercana que tenemos de nuestra venezolana de cemento, que bueno, propio de ese proceso productivo. Y en razón de eso, bueno, debemos salvaguardar este parque y convertirnos todos en los guardianes de él. Donde se hizo leyenda al Quibiro Gabaltón con su corazón y brazos.